¿Cómo estás viendo Uruguay primero? Vamos a arrancar por allí, Mario. Uruguay me parece que... lo que es Uruguay nomás. La gente a veces, el partido con Arabia, por ejemplo, todo el mundo decía ganamos 4-0, 3-0. No, Uruguay es esto, lo que estamos viendo. Yo pienso que Tabárez le saca el mayor fruto posible a los jugadores y al equipo en sí. Es esto Uruguay. Uruguay no tiene un fútbol de propuesta, nunca lo ha tenido en toda la trayectoria Tabárez. El fútbol de Uruguay es ordenado en defensa, marcando en la mitad de la cancha y saliendo de contragolpe. Cuando nos toca ser protagonistas, salir a buscar resultados, nos cuesta mucho. Nos cuesta muchas veces en el centenario de la eliminatoria, en un mundial más todavía. Pero esto es muy conforme porque, en realidad, es a lo que juega Tabárez. Jugando a esto, estamos con 6 puntos y estamos en octavo. Es un equipo gasolero, Washington, Uruguay, que está ganando por la mínima diferencia, pero ya consiguió la segunda fase de esta Copa Mundial. Y comparto en todo lo que dijo Mario, el fútbol uruguayo, sí o sí, es difícil cambiar a lo que vemos en la televisión. Es difícil cambiar a lo que puede llegar a ser España, Holanda, y compararlo también con países sudamericanos. No lo podemos comparar nunca con el fútbol colombiano ni el peruano. Creo que en Sudamérica nosotros y Paraguay somos un fútbol semejante en el sentido de la tenencia de la pelota. ¿Qué es lo que hoy todo el mundo habla? Creo que Uruguay... Estamos contentos, primero, porque clasificamos, es lo más importante. Y creo que Uruguay es un equipo que domina las dos áreas. En defensa somos muy sólidos y creo que hay que mejorar algunos detallecitos en los laterales. Y también dominamos el área contraria, porque hacemos un gol y ganamos. Entonces, va a ser eso. Me parece que cada vez que avancemos más, va a ser ordenado y efectivo. Exactamente. Por aquello de ganar, aunque sea por medio gol, ¿no? Pero se gana. Una selección que hace pocos goles, pero que gana, como la Uruguaya, y una selección que por ahora, la de Rusia, ha ganado con varios goles. Lo que pasa es que Rusia encontró los partidos también, ¿no? Si vos encontrás un gol y el segundo enseguida, te facilita todo. Tenés la hinchada a tu favor. Ahora bien, el partido con Rusia y Uruguay va a ser un partido muy parejo, ¿no? Porque son los partidos que Uruguay juega mejor, me parece. Claro. Y el planteamiento del maestro va a ser el mismo. No va a variar nada. O sea, estoy de acuerdo con el Barba en cuanto a que tenemos que mejorar los laterales. Tenemos un lateral con pierna cambiada, que no sube con claridad. Y tenemos a un lateral como Varela, que yo tenía muchas expectativas en él. No ha rendido, ¿no? Que no ha rendido y lo veo nervioso. Lo veo nervioso en el trato con la pelota. Si bien él no erra generalmente pase, tampoco es un jugador que encara como encaraba. Claro. A veces era un punta Varela, Peñarol. Y acá es un lateral ordenadito en la marca, pero no mucho más de eso. Y puede ser que... Tenemos dos laterales que nos llegan con claridad arriba. Sí. Claro. Entonces eso nos dificulta, porque la mitad de la cancha nuestra, en realidad, es una mitad de cancha media conservadora. Claro. Entonces, como decía Forlán, si tenemos laterales que no suben, volantes que son a veces más centrales que volantes carrileros, y dos delanteros que no van a las bandas, se nos dificulta a veces llegar con claridad. Claro. Que es lo que le dificulta Uruguay. Llegamos verticalmente siempre. Verticalmente llegamos. Y es así. Uno ve, por ejemplo, a Cavani jugar en Francia, arriba. Es diferente. Y es diferente jugar en la selección, porque tiene que venir a ayudar a marcar, sale de atrás. Es otra cosa. No, y otra cosa que creo que... Hablamos mucho, viste, que los periodistas, si escuchás, si ves en la televisión, están hablando de... Hablan mucho de la tenencia, de jugar bien, de... Más allá de jugar bien, de jugar lindo. Porque ¿qué es jugar bien? Es cuando tenés la pelota, solo juegas bien. Arabia Saudita juega bien. Claro. Entonces, Arabia Saudita juega bien. ¿Jugar bien no te quiere decir que ganes el partido? Una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar lindo. Claro. Jugar bien es que no te superen en ninguna línea. Son dos cosas diferentes, ¿no? Jugar bien es que no te superen, que el rival no te supera en ninguna línea. Sí, sí. Y bueno, y ganás. Pero me parece que está faltando un poco de contención en el medio de la cancha. Digo, tenemos dos jugadores que juegan, tienen buen pie, pero son bastante lentos, pero son similares. Ahora, el... Está faltando un jugador, dice, bueno, que se está extrañando, se extrañó Forlán. Sí. Y se está extrañando un jugador que tenga, que sea parecido al cancha, puede ser Torreira. Puede ser Torreira. Y se maneja que puede estar atrás. Que sea más agresivo, que tenga más quite. Eso también se necesita. Ahora, puede ser también que algunos jugadores no están en los lugares que juegan en sus equipos. Apuntalando primero lo que dice el Barba, las transiciones son lentas de Uruguay. Sí. Uruguay la transición que hace de defensa-ataques... Por qué, por qué, por qué, porque le dieron la pelota. Lo dejan, te dejan jugar, tienes que ser protagonista en estos partidos anteriores. ¿Es la selección más lenta del Mundial? El fútbol nuestro es lento. Pero, ¿de la actual Mundial? No sé si de la actual Mundial, pero el fútbol nuestro es así. Sí. Es así. El fútbol nuestro es así. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, el fútbol uruguayo es vertical, se la tirabas a los delanteros y jugás en el rebote. Entonces, ya estás en la otra cancha cuando jugás. Es diferente, el primer partido, si vos te fijás, se la daban al arquero. El arquero se la pasaba, pero era todo intrascendiente esos toques. ¿Por qué? Porque el otro equipo estaba metido atrás. Entonces, no te salía a buscar el partido. A nosotros nos queda bien cuando te presionan, cuando nos dejan espacio en defensa. Entonces, con los delanteros que tenemos nosotros, a ellos les gusta eso. Ahí, claro. Preguntale a Suárez y a Cavani si no les gusta tener espacio. Tener espacio. Exacto, es lo que... Pero vos, lo que dice él. Sí. Vos pasá un partido contra Francia, contra Italia, contra... Mismo Rusia. Van a jugar rápido y verticalmente. Y Uruguay, cuando todos jueguen rápido, Uruguay va a hacer este mismo juego. Bueno, va a variar. Claro. Y va a esperar, va a tocar... Pero... Por más que haga cambios, ¿no? Yo creo que Uruguay lleva a los equipos esos rápidos a jugar al ritmo que... A su ritmo. A su ritmo. Sí, sí, claro. En sucienda partida es eso. Es lo que nos ha pasado. ¿Y da resultado? Sí, vamos a ir un poquito atrás. La Copa América que ganamos, que jugamos contra Argentina, ¿te acordás? Sí. Que le ganamos por penales, creo que fue. Sí, sí, sí. Bueno, nos cerraron cuantos goles. Nos atacaron todito al partido. Pero Uruguay ganó. Terminó ganando Uruguay. Es verdad. Bueno, estamos con Washington Barbosa y con Mario Márquez hablando del Mundial y de Uruguay principalmente. Ya vamos a continuar. Vamos a darle paso también a las formativas y venimos al ámbito local para contarles a ustedes, a través del siguiente informe, qué es lo que se va a llevar a cabo este fin de semana, tanto en la Liga Melense, en la Asociación Departamental de Fútbol, que tiene la siguiente actividad. Liga Melense de Fútbol Infantil, sábado 23, en cancha de María Auxiliadora, María Auxiliadora versus Charrua en las siguientes categorías. En la cancha 1, a la hora 13, categoría 2007, a la hora 14, categoría 2006 y a la hora 15, 2009. En la cancha 2, de María Auxiliadora, a la hora 12, 2008, a las 13, 2011 y a las 14, 2010. En cancha de conventos, se enfrentarán conventos versus Boca Juniors. A la hora 13 y 30, categoría 2008, a las 14 y 30, 2006 y a las 15 y 30, categoría 2007. El domingo 24, en cancha de Noblía, se disputarán los siguientes encuentros entre Escuela de la Quinta Sección y Charrua. A la hora 13, categoría 2008, a la hora 14, 2006 y a la hora 15, 2009. Asociación Departamental de Fútbol, sub-14, final del clausura. Domingo 24, hora 11, Estadio Salesiano, conventos versus Boca Juniors, árbitro Camilo Silva. En la reserva, el domingo 24 también, pero a la hora 12 y en cancha del Parque Amílcar Prieto, Melo Wanders versus Universal, árbitro Michael Borges. En el complejo Osmaruguet, a la hora 13, Boca Juniors, Olimpia. El árbitro será Wilson Silva. Y en el Estadio Municipal de Fraile Muerto, a la hora 15 y 30, Fraile Muerto versus Nacional, con el arbitraje de Jesús Sosa. Bueno, el fútbol femenino también va a tener actividad. Ya en la primera fecha, aquí en Melo, lo habíamos anunciado, había perdido Deportivo Melense ante Olimareñas por 4 a 1. Ahora Deportivo Melense tendrá que enfrentar a Arachanas el domingo en el Estadio Salesiano. A propósito de Arachanas, cómo se presenta para este partido, lo dice Laura Aquino. Hace aproximadamente tres meses que venimos trabajando, así que te podés imaginar que con muchas ganas de empezar este campeonato. Todos los años la expectativa se renueva porque, bueno, buscamos, nos gusta el fútbol, las chinas quieren entrenar, competir. Por suerte este año se suma otro equipo más de Melo también a la competencia. Y contenido con mucha expectativa y también de que se pueda formar, no muy lejos del tema de la liga, porque eso le va a dar competencia a los clubes locales, que no están compitiendo en OFI en este momento y que quedan un poco relegados, digamos, en esta competencia. Pero yo creo que se viene la formación de la liga de fútbol femenino. La gente deportiva Melense recogió el guante, por supuesto, y está con ustedes, pero ahora va contra ustedes este fin de semana. Sí, la serie que nos toca es Melense y Olimareña. Y bueno, está dentro de lo que es la competencia, ¿verdad? Que nos toque contra el equipo local. Ellas recién están haciendo sus primeros pasos. No tuvieron un buen resultado contra Olimareña, pero es un equipo que va a ir ganando fútbol a medida que vaya compitiendo. Y bueno, nosotros vamos a proponer el trabajo que hemos venido haciendo quizás con más años, ¿verdad? Pero yo digo que los partidos se juegan. Es como ahora en el Mundial, que todo el mundo te dice ah, porque tal equipo, no sé qué, no hay que subestimar. Nunca hay que subestimar ningún equipo. Yo soy de la idea que los partidos se resuelven en los 90 minutos y no afuera de la cancha. ¿Vuelve Wendy Carvallo? Sí, Wendy está entrenando con nosotros. Ya está hace más o menos dos semanas desde que llegó de China. Y también tenemos jugadores que tuvieron el año pasado, como Marta Figueredo de Río Branco. No, yo creo que Arachanas tiene un buen equipo, va a ir agarrando rodaje también. En esta decimosexta Copa Nacional de Fútbol Femenino, Copa ONU Mujeres, gol al futuro, este domingo 24 en la Serie H está libre Olimareñas, por lo cual el único encuentro a disputarse será Arachanas versus Deportivo Melense. El encuentro está previsto para la hora 15 en el Estadio Salesiano. Los árbitros son de Cerro Largo Capital, Ricardo Morales, y como asistentes, Michael Borges y Pedro Correa. El vedor, Dani Lotosi. Ya vamos a continuar hablando del Mundial con Washington Barbosa y con Mario Márquez. Ahora hablamos de fútbol de salón, la actividad entre semana y lo que se viene para el fin de semana también. Vamos a comenzar a repasar lo que tiene que ver justamente al fútbol local. Aquí en la Divisional A, fútbol de salón, los Titanes junto con Peñarol están arriba con nueve unidades, Inves 74 tiene ocho, siete para Juventud de Aceguabi Rey, tiene cuatro con Racing e Instituto, Los Simpsons dos y un punto para Melo Wanderers. Esto en cuanto a la A. En la B está arriba Chapecoense con doce puntos, Orientales, Indecente y la Barra ocho, seis para Huracán, Quilmes y Nacional, cuatro para la Clásica y dos para Gimnasia, sin puntos aún el equipo de Independiente. En cuanto al fútbol de salón, Campeonato Uruguayo, Gimnasio Municipal el sábado, hora 21, Jamaica Alianza, 30 pesos en las anticipadas, 50 pesos allí en el gimnasio y lo que les decía hoy más temprano, en el informativo la recaudación será parte dorada para apoyar a Juan Cuña que se está recuperando de su salud en la capital. También en el gimnasio municipal van a jugar Chali Independiente a la hora 21, allí van a estar árbitros de Melo, Wilson Silva y David Techera. En el gimnasio de Pinamar, la amistad Astemios a la hora 21 y en el gimnasio de Solís San Lorenzo Artigas a la hora 21 son los partidos programados para este fin de semana por el Campeonato Uruguayo de Fútbol de Salón. Y vamos a cerrar esta primera parte hablando de la Liga Ferrocarril, que va a tener partidos la penúltima fecha del clausura, este fin de semana, en el Parque Amílcar Prieto van a jugar a las 13.30 Policial River con Jorge Martínez, el árbitro central, también en el mismo escenario 15.30 Peñarol Naranjo con Wilson Silva. En el Salesiano, 13.30 Olimpia por venir con Alcides Hernández y en el Salesiano también, pero 15.30 van a jugar San Salvador Racing, el árbitro será David Techera.